Auspicia en este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Traerá sus olores, viejos recuerdos de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario. De erosión hídrica hablamos con la docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la ingeniera agrónoma Carmen Cholacchi. Dialogamos con Ariel Sainz sobre el remate en la sociedad rural de Río Cuarto. Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina realiza estudios de investigación con integrantes profesionales para brindar seriedad científica a cada trabajo. De este tema hablamos con el licenciado David Miaso. Bien, nosotros siempre trabajamos como en tres líneas de trabajo. Siempre tratamos de hacer al año un buen trabajo a nivel macro, digamos a nivel general, sin que tenga que estar centrado en el sector agropecuario. El año pasado fue cómo desenredar la macroeconomía con algunas pautas de cómo manejar la política económica para salir de este enriedo donde entendemos está la economía hoy en día. Este año el trabajo que estamos desarrollando, que se va a publicar próximamente, es Empleo, Pobreza y Política Social. La idea es entender cómo está funcionando hoy el mercado de trabajo en Argentina, cuáles son los problemas que tiene, los altos niveles de inactividad, bajos niveles de formalidad, el crecimiento del empleo público durante los últimos años. Tenemos esto como causa de la pobreza y después cómo rediseñar la política social para que sea más efectiva. Esto a nivel general. Después desarrollamos trabajos a nivel del sector agropecuario, de cómo potenciarlo para generar empleo genuino, para agregarle valor, para generar más exportaciones. En ese sentido, venimos desarrollando trabajos de trigo, de maíz, de bioenergías. Algunos de estos trabajos de bioenergías van a estar presentándose en este Congreso Maizar. Estamos largando con trabajos que tenemos esperado terminar antes del fin de año sobre las cadenas cárnicas, porcina, aviar y bobina, y la lechería, con definiciones de las políticas que se necesitan para alcanzar el potencial en estas áreas. Sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en mi labio. Jornada de trabajo. Los ministros de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Julián María López, y de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Rodríguez, mantuvieron una jornada de trabajo en la ciudad de Córdoba, donde analizaron la situación de la producción lechera, la redefinición selectiva de retenciones para fortalecer las economías regionales, y el incentivo al maíz y a la ganadería. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, comenzó a exigirles a los productores que declaren con precisión meridiana el lugar donde guardan su soja, tanto que, además de declarar el stock que conservan en el campo, los chacareros ahora deberán brindarle también a Ricardo Echegaray la ubicación georreferenciada. Una situación que preocupa a productores, técnicos y profesionales es la erosión hídrica. Hablamos con la ingeniera agrónoma Carmen Cholacchi sobre el libro relacionado al tema. Así es, este libro es el resultado de numerosos trabajos de investigación y también del apoyo de revisiones bibliográficas que hemos hecho a lo largo de más de 30 años de trabajo de un grupo de docentes, investigadores de esta facultad, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, yo sé que un libro no se puede resumir en una nota periodística, pero sí, ¿qué importancia tienen en este contexto donde estamos permanentemente viendo la pérdida de tierras productivas justamente por la falta de manejo, la falta de conocimiento? Sí, bueno, la importancia que tiene esta obra escrita es que en ella se resumen distintos aspectos, tanto, digamos, conceptuales como de principios y fundamentos acerca de, digamos, de cuáles son los problemas de degradación al que están sujetos las tierras, los principales procesos, en este caso la erosión hídrica, y los principios y fundamentos de las técnicas de control y de mejoramiento en relación a esta problemática. ¿Cuáles son las zonas que ustedes han estudiado y han expuesto en el libro, específicamente dentro de la geografía argentina? Bueno, en general las investigaciones que se han hecho, que hemos hecho a lo largo, tienen un foco en toda la región centro-sur de la provincia de Córdoba, que es el área de influencia de nuestra facultad, pero en el libro se ha intentado, digamos, ampliar el panorama hacia una visión de país. C.R.A., que es presidida por Rubén Ferrero, emite un comunicado en el que critica a Axel Kicillof, ministro de Economía, porque desconoce lo que sucede en el campo, aclarando que el funcionario magnifica algunos datos y se queja de otros, aunque rara vez cita una fuente. Operaciones de granos. El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ricardo Marra, estimó como positivos los cambios introducidos en la resolución conjunta de la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de Agricultura, que busca recopilar el precio de la totalidad de las operaciones de granos para su mayor transparencia. Ariel Sainz realizará su segundo remate en la Sociedad Rural de Río Cuarto el próximo 15 de septiembre. Hablamos de cómo se prepara. Compartimos la nota. Totalmente, y el hecho de palabras ajenas, no propias, me decían, che, la mayor satisfacción que debes tener es el marco de público que hubo. Más allá de que uno hace todas las cosas por una lógica rentabilidad y de que realmente el remate fue exitoso, pero el hecho de que haya acompañado tanta gente en un predio, que siempre digo, es muy importante y grande quizá, verlo colmado para nosotros ha sido totalmente satisfactorio. El lunes 15 de septiembre vamos a hacer el segundo remate con Haciendas Generales. Así que trabajando fuerte, como siempre, con mi gran grupo de trabajo, siempre con Chaján como mi gran ladero. Así que esperemos hacer un remate también de buenas características en cuanto a cantidad y calidad, ¿no es cierto? ¿Tiene tiempo la gente para anotar algún lote? ¿Tiene tiempo la gente para llamarte y ver si puede contar con alguna condición que tal vez necesite para comprar? Sí, sí, totalmente. Están las puertas abiertas para todo el mundo, los distintos teléfonos de quienes integran la firma. Porque, bueno, la idea es esa, darle, lógicamente, participación a todos y que también, obviamente, para nosotros es que nos acompañen con su consignación, que es lo que, bueno, realmente estamos buscando a través de la forma de trabajo que estamos imponiendo, ¿no es cierto? Que es claridad, transparencia, y hemos puesto un servicio de venta de Hacienda Gorda con la hacienda ya pesada, como también lo imitó un colega y amigo tiempo atrás también. Entonces, evidentemente, ir mejorando y viendo que las cosas van cambiando, bueno, adaptarse a los cambios. Curso Internacional de Agricultura de Precisión y Expo de Máquinas Precisas Se realizará en Manfredi los días 24 y 25 de septiembre. El evento lo organiza anualmente el INTA. Será con entrada gratuita. Informes www.inta.gov.ar Llegamos al final de esta edición y al final de este programa les agradecemos su compañía, a quienes les toque trabajar el fin de semana en el campo, como suele suceder, que tengan buen tiempo. Nosotros, Dios mediante, nos encontramos el próximo lunes en este mismo horario. Chao. Sus ojos negros espejados en el vaso El destello luminoso del alma me cosquillea Y quiero volver con él como si todo pudiera Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Y quiero volver con él como si todo pudiera Y quiero volver con él como si todo pudiera